Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, vamos a alabarle al Señor, porque a cada momento la vida nos da nuestro amado Salvador Jesucristo. Él dice en su palabra, este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. Mi alma te alaba Jesús, familia maná del cielo, alaba la gloria de Dios. Sí, Señor, gracias Padre por la vida que me das. Cada momento te acuerdas de mí. Cada instante, cada segundo de mi vida tú estás conmigo. Iglesia de Dios, no temas, no desmayes. Nuestro gran Rey está con nosotros. Alábala al Señor. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, amado Jesús. Toda gloria es tuya, mi Señor. Vamos, avísalo. Cristo me ayuda, por Él la vive. Cristo me ayuda, por Él la morir. Hasta que llegue su gloria. En cada momento le entrego mi ser. En cada momento la vida me da. En cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria. En cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria. En cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria. En cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor. Tengo tristezas, me inspiras valor. Tengo conflictos o penas a ver. En cada momento te acuerdas de mí. En cada momento conmigo Él la vida me da. En cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria. En cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria. En cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débiles voy. Cristo me dice, comparo yo soy. En cada momento conmigo. En cada momento conmigo Él. En cada momento conmigo Él la vida me da. Y en cada momento conmigo Él la vida me da. Hasta que llegue su gloria. A ver, cada momento le entrego mi ser. Sí, Señor. Cada momento entrégale tu vida a Dios. Cada momento. Cada momento dale todo tu ser al amado Jesús. Búscale mientras puedas ser hallado. Llamadle que tanto está cercano el Señor. Él dice en su palabra, al que viene a mí yo no lo supuera.